Música Morales buscaba la reelección en Bolivia y se ha encontrado con una grave crisis política. Hemos visto manifestantes enfrentados, muertos por armas de fuego, cientos de heridos, también vías bloqueadas y choques violentos en ciudades y pueblos. El detonante de la crisis, el accidentado recuento de las elecciones del pasado 20 de octubre, en las que el Tribunal Electoral de Bolivia proclamó vencedor al presidente Morales. ¿Y el resultado? Un país polarizado entre los que defienden al presidente y los que quieren su salida mientras denuncian su intención de eternizarse en el poder. Y la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, tratando de mediar en esta crisis. Se trata de una encrucijada política para los bolivianos. De un lado están los que denuncian fraude electoral, que empezaron pidiendo una segunda vuelta y pronto pasaron a exigir que se anulen las elecciones. Los encabeza el expresidente Carlos Mesa, rival de Morales en estas elecciones. El fraude ejecutado por el MAS y su empeño por desconocer la voluntad popular han generado una espiral de violencia. Del otro lado está el oficialismo. ¿Quiénes se preparan para hacer el golpe de Estado la próxima semana? El presidente, un histórico líder sindical, intenta demostrar que la calle sigue siendo suya. Miles de simpatizantes se han movilizado para defender los resultados. Ambas partes miden su pulso en las calles. ¿Pero por qué han sido tan cuestionados estos resultados? Primero tenemos que ir a los antecedentes. Para empezar, la candidatura de Evo Morales había sido criticada porque según la Constitución de Bolivia el presidente no puede gobernar por más de dos periodos consecutivos. Y este sería el cuarto periodo de Morales, que ya lleva 13 años en el poder. En 2014 se dio luz verde a un tercer mandato. En aquel momento se dijo que su primer mandato no contaba porque llegó a la presidencia en 2006 y la nueva Constitución de Bolivia entró en vigencia en 2009. Así que Morales se presentó a la reelección y triunfó cómodamente en 2014. Contaba con gran popularidad, entre otras cosas, por logros como haber reducido la pobreza a la mitad. Su gestión hizo de Bolivia uno de los países con mayor crecimiento en América Latina. Pero hay que decir que desde 2014 estas buenas cifras han sufrido los efectos, entre otras cosas, de la caída internacional del precio de los hidrocarburos. Luego, anticipando estas elecciones de 2019, Morales convocó a un referéndum para modificar la Constitución y así poder volver a ser candidato. Pero en las urnas Bolivia dijo no a esta reforma y esta fue la primera derrota electoral de Morales. Y esto comenzó a debilitarlo políticamente. El voto por el no aglutinó a la oposición, no solamente de la derecha, sino también de la izquierda. Aunque la derrota no detuvo a Morales. Su partido, el Movimiento al Socialismo, acudió a la justicia y el Tribunal Constitucional le dio luz verde para ser candidato. La sentencia fue polémica. Defendía que el límite a la reelección es un atentado a los derechos humanos. Muchos de sus críticos siguen insistiendo en que la candidatura de Morales es ilegítima. Y así llegó el 20 de octubre. Los bolivianos votaron y comenzó el conteo. A las 8 y 20 de la noche, el sistema de transmisión rápida de datos del Tribunal Supremo Electoral había contabilizado el 83% de los votos. En ese momento, la tendencia apuntaba a que había una segunda vuelta entre Morales y Mesa. Fue entonces cuando el conteo fue suspendido. Esto comenzó a generar un clima de sospecha entre muchos bolivianos y las calles comenzaron a encenderse. Pero esa sospecha se convirtió en más tensión y más reclamo cuando 23 horas más tarde el recuento se reactivó. Y el escenario era distinto. Morales sobrepasaba a Mesa con la diferencia de más de 10 puntos que son necesarios para ganar en una primera vuelta. Evo se proclamó vencedor y la violencia en las calles subió aún más de tono. La OEA dijo que el cambio de tendencia era inexplicable y la Unión Europea se pronunció por una segunda vuelta en Bolivia. ¿Pero cómo sigue esta crisis? Pues con posiciones encontradas. El gobierno acordó con la OEA una auditoría de los votos y aseguró que si se demuestra que hubo fraude, aceptará una segunda vuelta. Por su parte, el candidato Carlos Mesa dice que no confía en la auditoría porque fue acordada solamente con su rival Evo Morales. Y él pide nuevas elecciones. Mientras, Bolivia está paralizada y a la expectativa de cómo sus líderes van a solucionar esta crisis. Y todo esto en el contexto de una región que se ha visto sacudida por la fuerza con que las protestas se han hecho sentir. ¡Gracias!